Muy bien, ahí va la yuca más grande del mundo La yuca más grande del mundo, señores Cortó en algunos pedazos porque no entraba en la canasta Ay, hola chicas, vamos por acá Quiero que conozcan la planta de yuca Tío Pati ya conoció la yuca Tío Pati, Tío Pati